Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos de nuevo en la segunda sesión dentro del programa de Hogares Verdes de Fuenlabrada, que, como sabéis, la vamos a dedicar exclusivamente a energía, con muchos temas para tratar y espero que puedan ser de utilidad para todos vosotros y vosotras. Recordad que esta es una línea que tenemos durante cinco jueves, que os agradezco muchísimo porque, bueno, son cinco jueves, conectando, poder dedicar este espacio de tiempo y que espero que sea lo más útil posible. Es una línea dentro del programa desarrollado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y que lo que pretendemos con esto es que, como os decía y os voy a decir siempre, la suma de esos pequeños detalles que todos y cada uno de nosotros vamos haciendo, pues puedan sumar, puedan hacer que podamos ayudar al planeta. Y además, hoy sobre todo, pero prácticamente todos los días, tiene el componente de que nos vamos a ayudar a nosotros mismos, vamos a ahorrar dinero. Ayudamos al planeta de una forma cómoda, de una forma sencilla. Muchas de las cosas ya las sabéis. Y además, pues ayudamos a nuestro bolsillo. Con el consumo energético, claramente, que es lo que vamos a ver hoy. Estoy aquí acompañándome de una bombilla y para hacer honor, pues la voy a pagar, porque si no también, pues consumiría mucho. Esto recuerda esas cosas que siempre nos decían y que ahora vamos diciendo muchos de nosotros, a nuestros hijos e hijas, que es si no necesitas la bombilla, no necesitas esa iluminación, no es necesario que esté la iluminación encendida. Más allá, aunque luego veamos, de que sea la bombilla más ecológica posible del mundo, todo lo que queramos. Lo importante muchas veces no es utilizar la última tecnología, sino lo importante es razonar. Utilizar, como muchas veces planteo, el órgano ambiental más importante que tenemos, que es la cabeza. Dedicar tiempo a pensar y a reflexionar sobre todo ello. Os doy las gracias, como planteaba. Y además, el tema de energía lo vamos a intentar ver. Vamos a intentar hacer un doble salto mortal. Explicar la factura de la luz, la normal, la corriente, la que hemos estado recibiendo. Hasta el mes de mayo. Y tratar de explicar también este nuevo cambio desde hace unos días, desde el 1 de junio, en el que ha habido un cambio en la factura de la luz. Nos plantean que es para tener un ahorro o para consumir, trasladar el consumo de energía en los momentos que hay menos consumo y tenemos más producción, con lo cual es más barata, y desincentivar el consumo de la energía en los momentos que consume todo el mundo. Un poco complicado, pero que iremos entendiendo. Y que no todo pasa por planchar a las 3 de la mañana, como nos están contando en algunos medios. Para aprovechar bien el tiempo, lo veremos. Recordaros también que a través del chat, podéis preguntar, yo intento mirar de vez en cuando, preguntar lo que queráis, comentar lo que queráis. Y sí que os quiero pedir una cosa para futuros vídeos, en este caso, y pasados. Cuando preguntáis, podéis hacerlo desde el chat, directamente, sin ningún problema. Si queréis hacer una pregunta o una intervención en la que aparezca vuestra imagen, ya sabéis que tendréis que dar al vídeo, iniciar vídeo. Y en este caso, plantearos que nos estaríais autorizando a poder difundir esa imagen. Si no queréis que aparezca vuestra imagen, porque no queréis, por lo que sea, pues podríais hablar incluso, pero sin dar a iniciar vídeo. Para que no tengamos ningún problema, ya sabéis, de cuestiones de imagen. La semana pasada, ya tuvimos una intervención en la que sí que aparecía la imagen. También, pues bueno, hablaremos, vamos a hablar con la persona que conectó, o si ya nos lo pone a través del chat, si no tiene ningún problema, tenemos su imagen. No la hemos subido todavía ni a redes, ni nada por el estilo, pero queremos contar con la autorización, o al menos, claramente, que quien aparezca su imagen preguntando, lo haga conciencia, porque no tenga problema en que aparezca. La mía ya, pues me tenéis muy visto, y aquí estoy. Y ya tenemos la respuesta, sin problema. Perfecto. Pues aquí continuamos. Os quería trasladar primero esos pequeños trucos relacionados con lo que podemos ir haciendo en el día a día. Y ver el consumo que tenemos en general. Lo primero con lo que quiero arrancar, y que tenemos ahora la oportunidad, y os contaré cómo podemos ir haciéndolo, es precisamente con nuestro consumo del día a día al que tenemos programado. Cuando contactamos, y esto es muy importante conocer la diferencia, entre la empresa comercializadora de la energía que nos llega a casa, que es la que nos la vende, la que nos emite la factura, con la que lo tenemos contratado, que es distinta de la empresa distribuidora. Yo en mi casa, por ejemplo, la distribuidora es Iberdrola, la que corresponde a mi zona, y es la que distribuye la energía. Pero puede elegir de comercializadora cualquier empresa comercializadora de toda la amplia red que hay. Yo no me afecta en cuanto al suministro, y esta empresa comercializadora paga, en este caso, a Iberdrola, y me cobra a mí por el consumo de la energía. Y puedo cambiar de forma continuada, tantas veces como quiera. Puedo tener la empresa comercializadora que quiera, no se pone ningún corte. El día que hacen el cambio de una a otra, yo no lo voy a notar. Es un cambio puramente administrativo. Y esto es importante porque os voy a recomendar ya de partida que miréis a ver primero la procedencia de la energía de vuestra compañía, y que os aseguréis, porque ya tenemos compañías comercializadoras, que os aseguran que el 100% de la energía que llega a vuestra casa proviene directamente de energía renovable. Esto quiere decir, no que en ese momento venga de un aerogenerador o de placas solares, sino que del total, estamos en el entorno, ya lo superamos, del 40% de energía renovable que estamos obteniendo en España, y está muy bien, todavía nos queda un 60%, pero está bastante bien, pues de ese 40% una parte es la que nos viene a nosotros, la que nos comercializan. No se puede comercializar más que la que ellos tienen dentro de su propio sistema, con lo cual, aunque nos provenga en un momento dado de otro sitio, es dentro de la bolsa de energía renovable. Eso es un cambio que no supone nada, incluso tenemos ofertas muy buenas ahora mismo por la competencia en este sentido, y que yo utilizaría y contactaría y miraría. Me han dicho hace un rato además algo que vamos a comprobar, o que deberíamos comprobar. Quiero cambiar y no sé cuál. Bueno, podemos ir a la página de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que es el regulador de todo este tipo de empresas, y en su página web, que es cnmc.es, Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, tiene una parte en la que nos va a ser muy útil. Digo que me lo acaban de indicar, pero estoy seguro que le vamos a dar mucho juego. Uno, vamos a poder ver cuáles son las empresas que tenemos en nuestro entorno. Poniendo el código postal, podremos ver cuáles son las empresas que nos suministran en nuestro entorno, en nuestro municipio, o dentro de los distintos códigos postales que tenemos en este caso en Fuenlabrada. Bien, podemos verlo. Podemos ver además qué tal es nuestro consumo con respecto a si qué parte proviene de consumo ecológico o no. Podemos buscar la empresa adecuada con ese buscador, simplemente con los criterios que nosotros sabemos. Y algo que es muy importante, sabiendo el consumo que nosotros tenemos día a día, que podemos verlo tanto en la página de la comercializadora como en esta página de la comisión, podemos ver que generalmente cuando nos han vendido el contrato con una empresa, generalmente de las grandes, siempre nos han puesto una potencia más alta de la que nosotros consumimos. Solemos tener de media en torno a 4,4 o 4,5 contratado en nuestra casa. ¿Y qué nos dicen como pretexto para que lo mantengamos? Que un momento dado se nos puede escapar y podemos tener encendido el microondas, una serie de aparatos juntos a la vez y se nos ocurre planchar. Y en ese caso salta lo que llamamos vulgarmente los plomos, el diferencial. Este aparatito que sabemos que si hay un exceso nos va a saltar igual que si hay un cortocircuito. Nos salta este diferencial. Y por eso nos dicen que es mejor tener 4,4 que el consumo normal, que yo os diría que en una casa normal, una pareja. Jesús nos acaba de poner el enlace, bueno, estáis al quite ahí tremendamente, el enlace directamente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Probad y yo creo que va a ser una información bastante buena. Os decía que nos dicen, es mejor eso. Realmente debemos de estar en 3,3, 3,4 como de consumo normal y adecuado. El tema es, ¿y si un día nos equivocamos, como dicen y ponemos microondas, varias cosas y saltan todo? Bueno, tan sencillo como desconectar algo y volver a subirlo. Con este simple gesto, que no tiene tampoco una cosa de desmayarse, podemos estar ahorrando unos 11 euros ya directamente en la factura sin haber hecho nada. Simplemente porque estamos pagando el por si acaso. Y el por si acaso es tan sencillo como desenchufar todo. Yo creo que rara vez ocurre, pero bueno, está en un sitio, enciende una cosa, otra en otra, no lo sabemos en casa y salta. Lo decimos a todos, ¿quién ha puesto algo? Vemos que se desconecta y lo subimos. Y este simple gesto ya tiene un ahorro superior a los 10 euros, que merece la pena. No hemos hecho nada por el planeta, pero ya por el bolsillo nos hemos ahorrado un dinerillo que parece que no está nada mal. Otro truco asociado a esto, y yo empiezo por las maldades, digamos, de las grandes compañías y luego entraremos en los detalles. Nos suelen decir también, si tenemos una segunda residencia, una casa en la playa, una casa en el pueblo, etcétera, tenemos también contratado el consumo de energía, lógicamente, con la compañía que sea, con la que tengamos, con la que probablemente ya hemos arrastrado desde hace mucho tiempo y no hemos revisado incluso qué tarifas tenemos, que esa es otra. Pero lo tenemos directamente contratado. Y vamos al pueblo, a la playa, o sea, segunda residencia, una o dos veces al año. Pero estamos pagando todas las tarifas fijas que tiene la factura sin tener consumo todos los días del año. No nos lo van a decir, no nos lo van a contar, pero es tan sencillo como darnos de baja o darnos en stand-by, digamos, sin utilizar durante los meses que no vayamos a estar. Y avisar cuando vamos a estar, del 17 de agosto al 5 de septiembre, y en ese periodo nos damos de alta. ¿Qué nos evitamos? Pagar cuando no lo utilizamos, pagar cuando no lo necesitemos. No nos lo va a decir la compañía, pero estamos teniendo una conexión también en el por si acaso, por si vamos un fin de semana, por si tenemos que ir un día para ver cómo está la casa, pues tener energía eléctrica. Pero estaríamos pagando un porcentaje importante también de la factura por no hacer nada. Si sabemos que vamos, eso, dos veces al año, una casa de un pueblo es muy habitual, y a lo mejor, pues ahora, después de Filomena, pues si hubiéramos podido acercarnos, pues nos acercamos para ver qué tal está y si hay algún estropicio. Bueno, pues es acercarse, podemos avisar, y si no, incluso con una linterna. Si lo que hacemos es ver qué tal está nuestra casa. Mientras tanto, no debemos de estar pagando por algo que no utilizamos, que no necesitamos en absoluto. Estos dos trucos o consejos nos van a hacer ya ahorrar solamente con el contrato, ahorrar una parte importante de lo que nos cuesta nuestra energía eléctrica en nuestra casa. Esto de forma normal. No beneficia al planeta, pero sí a nuestro bolsillo. Es absurdo pagar por pagar. Yo esto os lo recomiendo desde un principio. Vamos a hacer una entrada también en la casa, como hacíamos el otro día con el agua. Y vamos a ir entrando para ir viendo cuáles son los equipos y los pequeños trucos que podemos tener. Luego vamos a diferenciar el verano del invierno, los consumos de energía en verano y en invierno. Luego vamos a ver la factura de la luz. Es imposible de entender al 100%, pero trataré de explicarlo y luego ya vamos a intentar ver cuáles son los periodos mejores en el nuevo contrato o la nueva factura de la luz que vamos a tener para poder darle juego y poder aprovechar de esas tarifas las más adecuadas y cómo entender lo que nos viene. Llevamos ya unos días con ello lo que nos viene en adelante. Y por supuesto aquellas dudas, cuestiones que queráis plantear. Dejándolo aquí, si entramos en nuestra casa, lo primero antes de entrar en cualquier sala, en cualquier habitación, que nos vamos a encontrar es el tipo de iluminación que tenemos en conjunto en nuestra casa. Y tenemos alguna iluminación como esta que es la bombilla que ya está prohibida a su venta, que es la bombilla tradicional, que si podéis ver, veréis que es la bombilla con filamento, la bombilla de toda la vida. Esta bombilla ya no se puede comercializar y nos puede quedar en algún sitio en uso. Esta bombilla tiene un consumo muy alto para los nuevos consumos que podemos tener. Si os fijáis o si os hacéis una idea de esta a una bombilla que creo que es esta LED que tenemos de un salto a la otra podemos tener unos ahorros directos de entre el 80 y el 90% de la energía, del precio de lo que pagamos por energía simplemente un salto de una a la otra. Lo normal es que ya no nos queden apenas bombillas de estas instaladas de las grandes de estas bombillas que tengamos muy pocas en nuestra casa. Lo lógico es que paulatinamente hayamos ido pasando a bombillas de este tipo que son bombillas de bajo consumo. Son, si os fijáis que tienen una especie de pequeños círculos, es una especie de pequeñas os diría como tubos fluorescentes dentro de la bombilla como esta otra que os había puesto antes que además tardan un poco en encenderse. En el fondo es como un tubo fluorescente pero de peor calidad que un tubo fluorescente. Ya el salto cualitativo de estas bombillas a las primeras que teníamos aquí es altísimo. Con estas tenemos ya un ahorro importante. Otras de las que podemos tener en nuestra casa son las bombillas directamente que podríamos llamar, bueno, que podríamos llamar no, que son halógenas. Estas son muy comunes sobre todo en pasillos, en focos de iluminación. Las halógenas son unas grandes consumidoras, unas grandísimas consumidoras de energía. Podemos tener una mezcla de todo ello, probablemente lo tengamos. Para hacer un escalado está diciendo que silenciéis por favor los micrófonos y si os lo pediría que todos lo dierais a silenciar el micrófono porque así no se escucha el ruido de fondo de los demás. Así que si podemos hay mucho ruido a ver si podemos evitarlo porque sea más relajante. Os diría que podemos tener y tendremos seguramente toda esta amalgama de bombillas. ¿Cuáles son las más recomendables o los cambios más recomendables? Bien, pues si tenemos estas bombillas que ya quedan pocas o tenemos las de halógenos directamente merece la pena cualquier inversión que hagamos y nos pasamos a bombillas LED. sin ningún problema una bombilla LED un 80-90% de ahorro energético frente a estas otras. El halógeno hay que quitarlo cuanto antes. Si son halógenos de estos que tenemos en el techo que van a rosca que van incrustados en el techo ya podemos ver en cualquier ferretería o en cualquier gran superficie de ferretería que tenemos todos los sistemas de enganche. Este sistema por ejemplo que os muestro aquí es un sistema con los dos pivotitos así para que se vea mejor los dos pivotitos que enganchan directamente. Este otro sistema es parecido y es el del halógeno que tenemos en el techo que lo que hacemos es colocarlo y girarlo. Tenemos todo tipo de enganche de una lámpara LED por supuesto que se enrosca etc. Podemos tener todo tipo de enganches con lo cual podemos sustituir tengamos el halógeno que tengamos con este sistema. Incluso los halógenos de barra estos que tenemos que a veces son estas placas que iluminan digamos son del tipo de las que iluminan un cuadro iluminan hacia el techo pues tenemos la misma distancia directamente en LED. Estas automáticamente no hay que esperar a que se fundan yo estas y estas las quitaba ya y las sustituía por LED. Vais a tener un ahorro muy considerable tanto del bolsillo como de la energía. Tener un halógeno hoy en día en casa es un derroche absolutamente innecesario. Pero ¿qué ocurre si tenemos una lámpara de las que llamamos de bajo consumo? Frente a un LED aquí el salto os diría esperad a que se estropee la de bajo consumo como esta que ya se me estropeó pues y la utilizo para mostrarlo. Estas el salto no merece la pena y la diferencia de coste no es rentable hasta un buen tiempo pasado. Si tenéis una lámpara de bajo consumo mantenedla y cuando se funda cuando se estropee cuando termine su vida la pasamos ya a una LED en las anteriores era urgente cambiarlo y en estas simplemente cuando se estropee y cuando tengamos un halógeno perdón un halógeno un tubo fluorescente generalmente en la cocina en algún cuarto de baño tenemos tubos fluorescentes aquí tenemos que seguir el mismo proceso que con las lámparas que tenemos de bajo consumo en el fondo son unas lámparas de bajo consumo recordad o podéis ver que un tubo fluorescente cuando consume energías cuando arranca recordad incluso que antes teníamos esa parte ahora ya todo integrado que se llama el cebador que es esa parte que entra a la corriente que provoca esa carga y que hace que con el gas que suele estar dentro del tubo fluorescente alargado o circular se mantenga en ese momento el fluorescente está consumiendo poquísimo ¿cuándo gasta más? cuando estamos entrando y saliendo de la cocina cuando y apagamos ese tubo fluorescente así que ahí el consejo es no lo cambiemos hasta que no se funda o se estropee pero ya tenemos ahí una lámpara de muy bajo consumo en un fluorescente y cuando gastaríamos más es si por ejemplo la tenemos en la cocina que es lo más habitual y nos vamos a cenar si cada vez que estamos yendo a por alguna cosa encendemos la luz de la cocina y cuando salimos lo apagamos que sería parecería lo más sensato estamos provocando ese arranque y ese apagado que es en el arranque cuando consume más energía esto sería como si continuamente estuviéramos arrancando y apagando el motor de un coche aunque también debo deciros y aunque no entre aquí que los coches ahora mismo yo aprovecho y hago el paréntesis los coches ahora mismo no requieren que pase tanto tiempo para que no merezca la pena habréis visto muchas veces que hay alguien que va a la farmacia se baja una persona que se queda dentro del coche que deja el motor encendido pensando que si lo apaga y luego lo vuelve a encender no le merece la pena porque gasta mucho combustible hoy en día todos los coches modernos y modernos digo desde hace los últimos 25 años todos esos coches ya están adaptados de tal forma que con que pase un minuto dos minutos como mucho si apagamos el motor nos merece la pena ya no consumen tanto para arrancar si es híbrido o eléctrico no os digo nada ahí es una auténtica tontería tenerlo encendido algunos lo hacen por mantener el aire acondicionado o la calefacción pero si podemos esperar pues se baja un poquito las ventanas que no pasa nada es un paréntesis pero lo veo necesario la iluminación de nuestra casa yo creo que nos queda con esto más o menos claro muchas veces pensamos que cambiar automáticamente todo a led es una inversión cara yo lo haría progresivamente en la iluminación de bajo consumo como os decía y de forma automática halógenos y bombillas convencionales una vez que tengamos todas estas bombillas pues como yo tengo esta que ya se han estropeado supongo que ya sabéis todos y si no os lo recuerdo que lo que tenemos que hacer con ellas es uno no es vidrio no tiene que ir al contenedor de vidrio no es basura convencional y tenemos que depositarlo en los sistemas que hay de recogida de bombillas de tubos halógenos en prácticamente además de instituciones en prácticamente todas las grandes superficies los supermercados hay a la entrada un lugar donde podemos depositarlo ¿por qué? porque cumple dos requisitos primero porque es obligatorio yo cuando compré esta bombilla de Ikea no fui a una ferretería cuando la compré pues cuando fui a Ikea ya pagué en el precio de la bombilla el sistema de reciclaje luego están obligados el vendedor en este caso el productor de la bombilla está obligado a pagar su parte directamente para ese sistema de recogida cuando yo lo deposito se activa separa la parte que pudiera ser peligrosa o contaminante y al separar los materiales el metal el cristal en este caso ya quitado el resto pasa a ser reciclado y recuperado todo nos evitaríamos eso que algunas veces hemos visto de un fluorescente roto en la calle que es un peligro por ejemplo para los animales las mascotas cuando van andando que se pueden clavar un cristal aparte de que es un efecto contaminante y hay compañeros María y Ana Salamanca que está pidiendo que se apague el micro yo os pediría recordad voy a hacer una revisión tenemos el micro de ascensión que se la oye creo que es la única nos pasa a todos ascensión pero por favor si puedes apaga ese micro porque lo que estés hablando simplemente el ruido de fondo ya lo has hecho pues a veces no nos damos cuenta pensamos que no hay ruido de fondo pero simplemente el mover la ropa molesta o incomoda a los demás muchísimas gracias y creo que no hay nadie ahora si hay un problema de ruido soy yo solamente bueno pues muchas gracias a en este caso a todas las que habéis apagado y a todos los que habéis apagado os decía que es importante ese desecho de estas lámparas porque evitamos algo que a veces no nos parece o no caemos en ello pues incluso que una mascota no se quede directamente no se clave un trocito de tubo fluorescente en la pata que realmente aparte de muy doloroso pues podéis imaginar que es difícil de extraer tenemos en este caso puntos de reciclaje en los puntos limpios os he dicho y es verdad y ya estamos lo tenéis ya también en el chat en los puntos limpios digamos los sistemas de recogida de superficies grandes superficies en los puntos limpios y puntos móviles de reciclaje móviles que tenéis y tenemos por barrios y en los generales allí podemos llevarlo exactamente igual podemos depositarlo es guardarlos en una bolsita tampoco tenemos tanto desecho de bombillas y cuando salgamos lo llevamos a nuestro punto limpio lo que nos pille más cercano sabiendo y pudiendo ver cuál es el punto limpio o bien el fijo o el móvil aquí tengo el folleto del punto limpio móvil que es en el que podemos ver en este caso pues en qué barrios y en qué zonas está a ver esto siempre es difícil moverlo ahí no sé si lo sabéis los que ya estáis utilizando zoom y estas cosas que esto va al revés uno lo mueve para un lado y sale para el otro pero bueno que nos viene ya directamente pues cada día donde está que podemos depositar en los puntos limpios y en este caso pues tenemos lámparas etcétera todo tipo de bombillas y de lámparas que pueden ser recogidas con lo cual lo tenemos completo en Fuenlabrada lo tenemos realmente sencillo hay un sistema de recogida cercano prácticamente en casi todos los municipios pero lo tenemos bastante cercano para poder utilizarlo ya nos hemos paseado por la casa nos hemos bajado la potencia a el tipo de potencia que realmente necesitamos y no el que le conviene a la empresa suministradora o comercializadora para no pagar esa tarifa fija por no utilizar y nos hemos fijado en la iluminación a esto debemos de sumarle que no hay mejor iluminación si podemos que iluminación natural si podemos utilizar la luz del día lógicamente pues es un poco yo diría que tonto realmente estar con las luces bajadas la luz natural bajada y sin embargo encender la luz artificial estaríamos pagando por nada quizás lo excepto en verano en el que es un sistema de veremos en la parte de frío de poder tener una temperatura agradable dentro de la casa podemos jugar con ello pero en general tengamos la luz de menor potencia las luces LED sabéis que funcionan estupendamente nos dan la luz la iluminación adecuada y no dejar la luz encendida como nos decían nuestras madres y nuestros padres que no dejar la luz encendida en un cuarto en el que no estamos si no vamos a estar es una tontería dejarla encendida algo de raciocinio lámparas de bajo consumo potencia la adecuada y ya tenemos ahí un ahorro considerable y estamos empezando también a beneficiar al planeta con lo cual llevamos ahí varios saltos que nos van a merecer la pena sin lugar a dudas tenemos también aquí ya la información bueno esto es una máquina el enlace directamente de los puntos limpios en Fuenlabrada lo tenéis ya en el chat esto es un complemento el último día vas a venir no recuerdo el mismo tu nombre lo pusiste el otro día pero vas a venir te voy a invitar a venir y vamos a dar la charla a Pachas Manuel pues te voy a invitar a que estés aquí tecleando y haciendo la sesión entre los dos pero es un perfecto acompañante de la charla Manuel muchas gracias pasamos a el conjunto y en este caso de la cocina el lugar donde probablemente mayor consumo tenemos no sé si sabéis os podéis hacer una idea cuál es el electrodoméstico de nuestra casa que mayor consumo tiene en este caso es el frigorífico el frigorífico viene a consumir un mínimo de un 17% del total de la energía es un aparato que probablemente nos parecería que consume poco pero tengamos en cuenta que debe estar encendido las 24 horas del día tiene que requiere ese frigorífico que tener una temperatura estable y varía mucho con lo cual el cuidado del frigorífico es importantísimo 17% del conjunto del total porque está continuamente encendido ¿qué cuidados tenemos que tener? como decíamos el otro día es importante ser de los equipos de nuestra casa que si tiene una certificación energética A las antiguas eran A++++ y ahora puede ser simplemente A pues si tenemos un frigorífico que funcione con la mejor de la certificación energética perfecto pero aún así tenemos que tener cuidado yo os diría con dos cosas con tres más bien una no meter alimentos que estén calientes dentro del frigorífico nos puede pasar que hemos cocinado algo nos sobra una parte lo metemos en una fiambrera y lo guardamos directamente en el frigorífico el esfuerzo que debe hacer para adecuar esa temperatura al conjunto de la temperatura marcada en el frigorífico o al revés que tiene que contrarrestar para que ese calor que venía en ese alimento no nos suba la temperatura del frigorífico ya requiere un consumo energético bastante alto dejémoslo enfriar fuera y cuando ya esté a temperatura ambiente lo metemos en el frigorífico nunca se estropea en ese proceso si lo dejamos tapado el alimento porque es un tiempo que no le afecta al alimento y ya lo metemos sin pedir al frigorífico que haga ese esfuerzo que no tenía por qué hacer abrimos lo metemos y cerramos y démonos cuenta también del uso de la puerta esto ocurre mucho sobre todo en los más jóvenes de la casa que cuando les entra hambre a media mañana a media tarde abren el frigorífico para ver que como sin haberlo pensado con anterioridad también lo hacemos los mayores pero abres la puerta observas todo el frigorífico y decides qué es lo que vas a comer o qué vas a coger para cocinar a veces bastaría con mirar verlo cerrar pensar con la puerta cerrada sabemos hacerlo y después ya volver a abrir y coger al alimento si dejamos la puerta abierta dejamos que esté abierta durante mucho tiempo que ocurre una vez más lo mismo la temperatura ambiente que tengamos en la cocina fijaos si esto ocurre en verano que podemos tener una temperatura superior a los 30 grados o en el entorno de 30 grados en nuestra cocina y el frigorífico estar funcionando unos 8 o 9 grados esa diferencia de 20 grados entra el calor sabéis que las temperaturas tienden a igualarse entra el calor y una vez más el motor el equipo del frigorífico por muy eficiente que sea pretende o trata de equilibrar hemos metido calor cuando no era necesario con lo cual la puerta se abre lo menos posible se abre para coger y no para pensar esto sería otro de los saltos y el tercero que es muy importante las cocinas en general no suelen ser como las de las películas tremendamente espaciosas y tenemos casi todo ahí un poco comprimido en la medida de lo posible si tenemos el frigorífico o bien al lado de algún otro electrodoméstico o encajonado yo lo tengo en mi casa la cocina ya venía así con un mueble de estos que cubre toda la cocina con las encimeras etcétera y esta tiene el hueco del frigorífico tenemos que pretender que tender siempre a que entre el frigorífico y cualquier cosa alrededor bien sea una madera bien sea la lavadora si lo tenemos al lado cualquier otro mueble quepan dos dedos por arriba del todo y por los lados que tenga una cámara alrededor de dos dedos porque lo que estamos quitándole es el abrigo que le da más calor aunque fuera simplemente la madera estamos arropando el frigorífico y una vez más es como si lo pusiéramos una manta alrededor tiene que hacer un esfuerzo considerable para bajar esa temperatura muy bien bueno Manuel nos dice que en algunos frigoríficos tienen mini puertas para coger la bebida sin abrir el frigorífico entero por ejemplo el agua refrescos es así y está pensado en la comodidad y en evitar ese esfuerzo de poder hacerlo pero en general estos son los modelos concretos pero en general tenemos que abrir la puerta yo os diría en esta línea pensando y lo de los dos dedos está muy bien porque no nos vamos a dar cuenta y nos permite tener algo más fresco el frigorífico si fuera un frigorífico antiguo un frigorífico que ya va haciendo hielo de esos que llevan tiempo que ya no funcionan tan bien y que no va haciendo una capa de hielo especialmente en el congelador la capa de hielo también funciona como aislante es muy importante quitar esa capa de hielo el congelador si estuviera cubierto por una capa de hielo de estas que quedaría fuerte para quitarlo dentro de él directamente si tuviéramos esa capa de hielo alrededor del congelador estaríamos aumentando un 8% del consumo energético requiere más esfuerzo para mantener ese frío fijaos que son cosas sencillas pero el 8% del 17% del total de la energía de nuestra casa a lo largo del año sin que sea necesario no tiene ningún sentido podemos hacerlo tanto si tenemos un frigorífico antiguo que hay que alargar hasta el final y que ya no se hace hielo uno intermedio pues con un aislamiento adecuado esos dos dedos no abrir mucho más y no meter alimentos calientes estaremos teniendo un uso óptimo no estamos forzando el motor con lo cual nos va a durar más el frigorífico frente a estar arrancando entrando y saliendo y lo que tenemos es una duración o durabilidad que decimos a veces de nuestro electrodoméstico y un consumo eficiente sin tirar y consumir demasiado os recuerdo que los frigoríficos como toda la gama de electrodomésticos de nuestra casa podemos aprovechar si tuviéramos que cambiarlo el plan Renove que saca el Ministerio de Industria a través del Instituto de la Energía que traslada a las comunidades autónomas que canalizamos por las comunidades autónomas y que ya podemos hacer en nuestro caso la Comunidad de Madrid y que ya podemos ir directamente a donde queramos comprar nuestra tienda de electrodomésticos nuestra gran superficie y comprar el frigorífico con el descuento del plan Renove incluido no tenemos que pagar 500 y nos devolverán 150 sino que pagamos 350 y es nuestro vendedor el que gestiona directamente para percibir cuando sea esos 150 euros os recomendaba el otro día y os recomiendo que tengamos en cuenta que hasta que se activa el plan Renove marzo-abril serían los primeros meses que lo solemos tener en activo cada año y que no esperéis hasta el final en noviembre nos suele quedar dinero porque es un dinero fijo que los primeros que cogen lo pillan y los que no pues hasta el año hasta el año siguiente nos dice Elena que se está colando el sonido de una casa a veces se activa el micrófono sin más yo estoy intentando ver ascensión se te enciende el micrófono ya lo tiene apagado por lo que sea a lo mejor ascensión vigíralo porque por lo que veo se te enciende sin que tú te des te des cuenta bien pues os decía perdonad aprovecho para beber agua del grifo pues con eso tenemos primero que podemos cambiar de electrodoméstico aprovechando esos precios y estaríamos en el momento ahora mismo habría debe haber dinero disponible dentro de esos fondos del plan Renove ahí tenemos una opción ya adelantamos el otro día cuando hablábamos del agua en dos elementos importantes de nuestra casa que es de nuestra cocina que es el lavavajillas y que es la lavadora que debíamos de optimizarlo utilizarlas cuando estén completamente llenas o de vajilla cubiertos etcétera o de ropa y lo decíamos por el agua pero lo podemos decir exactamente igual este consejo es exactamente igual si nos referimos al consumo energético consumo energético también va a hacer lo mismo excepto los más avanzados que calculan ya directamente cuánto es lo que hemos puesto y nos hace media lavadora o medio lavavajillas los más convencionales no saben lo que le hemos puesto aunque hubiéramos puesto un solo vaso o unos calcetines y el esfuerzo que hace es el mismo de consumo de agua y de energía con lo cual hagámoslo nosotros si nos vamos a los más avanzados o ya de gama media o tuviéramos que cambiar yo os recomendaría que miráis una cosa y más con las nuevas tarifas de la luz que tengan un programador horario directamente que podamos programar a qué hora queremos que comience el inicio de nuestra lavadora o de nuestro lavavajillas la lavadora es un poco más complicada porque debemos de estar en casa o cuando termine la lavadora debemos de abrirla sacar la ropa para que no se nos quede arrugada ahí tenemos que calcular pero aunque luego veremos los horarios pues podemos ponerlo un rato antes de que vayamos a levantarnos de tal forma que calculemos al levantarnos que lo sacamos y lo tendemos hemos aprovechado ese horario y lo hemos puesto con programación perdonad ya estoy yo hoy no daría más vueltas que lo que os planteaba el otro día con estos dos electrodomésticos tenemos otros y hay uno que debíamos de tener cuidado que es el microondas el microondas en el momento que está encendido es electrodoméstico de mayor potencia luego de mayor consumo de la cocina y de toda la casa no es el que mayor consume a lo largo del año porque no lo tenemos encendido de forma continua cuando lo encendemos consume muchísimo pero no lo tenemos tanto tiempo encendido perdón aún así yo os daría varios consejos para utilizarlo primero utilizarlo lo menos posible utilizarlo lo menos posible ya no por si estropea el alimento o no sino porque estamos calentando de una forma por la rapidez por el tiempo estamos empleando un altísimo consumo energético por ejemplo por las mañanas es verdad que es muy cómodo calentarse el vaso de leche o lo que vayamos a tomar en el microondas podemos hacerlo en un cazo directamente en el fuego y calentarlo no nos va a emplear mucho más tiempo y estamos haciendo un consumo energético sea gas o sea electricidad infinitamente más bajo que la potencia y la electricidad que requerimos para utilizar el microondas y que los caliente igual y además suele ocurrir generalmente algo muy habitual lo tenemos puesto al máximo lo encendemos un tiempo y nos vamos porque es por la mañana por ejemplo y estamos haciendo otra cosa pero igual al mediodía estamos calentando o calentando algo de la cena estamos haciendo otra cosa no nos quedamos en general mirando el microondas y está pasando el tiempo ¿qué ocurre después? que acabamos enfriando esa bebida esa leche o una sopa que nos hubiéramos calentado quiere decir que hemos consumido mucho hemos calentado en exceso y luego tenemos que estar esperando a que se enfríe o estar soplando porque lo hemos puesto demasiado ¿qué debemos hacer? reducir el tiempo y reducir la potencia no tiene mucho sentido calentar tanto que nos hemos pasado para luego esperar y a que se enfríe y estamos consumiendo energía con ello yo os diría no utilizarlo en demasía no utilizar mucho en microondas y si lo utilizamos calculad un poquito el tiempo y que no tengamos luego que esperar a enfriar lo que hemos calentado parece razonable y no tiene mucho sentido aquí un dato que yo creo que es de anécdota pero que es importante se calcula los franceses suelen estudiar todo lo que tiene que ver con la casa con el hogar y nos dan unos datos chulísimos lo veréis con la ropa vamos a hablar de un pantalón vaquero que los franceses lo tienen estudiado hasta el último botón literalmente bueno pues cuando soy en las casas no lo sé pero se me doy a mí aquí torciendo bien os decía ahora contesto la pregunta que nos hace Manuel con el microondas nosotros tenemos directamente hay un tiempo estimado que es el tiempo de cuánto puede durarnos un microondas en casa y se calcula que un microondas tiene una vida óptima entre 11 y 12 años 11 años y medio es lo que nos debería de durar un microondas normal sin que se venga bajo la puerta que el motor funcione esa es la estimación y a veces hablamos lo hemos oído todos de la obsolescencia programada es un microchip que pensamos que tiene algunos equipos que lo que hacen es que lo estropean antes para que cambiemos de equipo en el caso del microondas la media cuando nos deshacemos en Europa y exactamente en España del microondas cuando cambiamos de microondas a otros de 9 años y lo solemos cambiar no porque no funcione sino porque está viejecillo son blancos porque están amarillitos se nos ponen amarillos lo de la puerta se nos ha estropeado una pieza de plástico claramente funciona todo pero lo cambiamos por uno más moderno uno más moderno visualmente esa es la media en lugar de los 11-12 años lo cambiamos a los 9 y lo cambiamos más por una cuestión estética que por una cuestión directamente de dejar de funcionar luego a veces lo que ocurre es lo que yo denomino la autoabsolescencia nos quitamos del medio como ocurre con los móviles no porque se estropeen sino que nos quitamos del medio un móvil porque ha salido otro de una pantalla más grande porque se nos ha estropeado un poquitín por aquí en el fondo porque queremos otro porque hay otros móviles con más potencia pues nos ocurre algo por el estilo hemos visto tan chulos esos microondas plateaditos y tal que nos gustaría tenerlo y nos deshacemos nos preguntan si que hoy en el trabajo comentaban y se preguntaban que es más económico si encender la vitro la vitrocerámica o utilizar una plancha pequeña eléctrica para cocinar por ejemplo para hacer una hamburguesa bueno pues generalmente la vitrocerámica si es de las nuevas de las modernas tiene un consumo energético bajo con lo que esa sería la respuesta pero si es una plancha pequeña eléctrica de condensadores suele funcionar bastante bien y en general en una vitrocerámica de tipo medio y una plancha de tipo medio yo iría a una plancha eléctrica de tipo medio también por una cosa nos ocurre muchas veces yo no tengo vitrocerámica y cuando la utilizo en algún sitio no me habituo a apagarlo con una cierta antelación para aprovechar ese calor residual que no se pierda y poder estar aprovechándolo generalmente la plancha pequeña eléctrica si es pequeña es un pequeño condensador y se apaga antes digamos que optimizamos mejor la energía con lo cual la respuesta para mí sería para hacer una hamburguesa que dura poco tiempo plancha eléctrica si es una vitrocerámica de las nuevas modernas 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 pues entonces me iría la vitrocerámica como no suele ser el caso y hay que dar una respuesta plancha eléctrica para mañana como hoy lo habéis hablado en el trabajo esta sería mi opinión y lo que debería trasladar el consumo lo podemos ver y es más eficiente esa plancha eléctrica como tal aquí está para dar respuesta hasta los debates que se producen en los trabajos aprovechad y hablar de estas cosas porque yo creo que lo que nos hace es reflexionar a todos y es bueno que pensemos cada cosa en cada momento nos hemos ido ya del microondas y en general en la cocina nos podemos ir a lo que son los fuegos tengamos el sistema que tengamos la vitrocerámica o el sistema directamente de fuego o el sistema que queramos también de condensadores o sea de planchas pequeñas planchas eléctricas aquí os diría utilizar también la inteligencia yo creo que todos sabemos que el fuego que salga si es fuego o la parte que dejamos encendida no debe superar la cazuela la plancha o el equipo que pongamos si supera algunos equipos ni siquiera lo admiten pero si supera estamos calentando para nada estamos utilizando más superficie caliente que la que realmente requiere la cazuela lo que pongamos luego tenemos que buscar que coincidan más o menos y mejor que supere el recipiente a la parte encendida que tenemos en nuestro equipo directamente siguiente el electrodoméstico electrodoméstico no el cacharro de la cocina más eficiente es uno que llevamos teniendo toda la vida que es la olla express la olla express es lo más eficiente porque lo que hace es aprovechar al máximo la temperatura fijaos que cierra bien si uno tuviera el pitorrito ese que suelta el gas esta llava este es un invento que lleva hace un siglo de su aplicación cotidiana pero lleva un siglo y medio desde que se descubrió desde que se evitó que explotara y es un sistema hiper eficiente y lo sabemos porque podemos pues no sé hacer unas verduras en cinco minutos directamente con muy poco calor lo optimizamos y lo aprovechamos es el equipo más eficiente ya lo tenemos incluso en tamaños pequeños por si vivimos solos con lo cual eso sí que sería una inversión que os diría una olla eléctrica en casa sea como sea la tenéis que tener siguiente los recipientes algo que a veces no hacemos por las prisas el siguiente equipo eficiente en nuestra casa es la tapa tenemos que tapar las cazuelas para que no se pierda el calor directamente con tapar las cazuelas cualquier cosa que estemos cocinando estamos optimizando la temperatura estamos optimizando el calor y el ahorro es muy muy considerable y son dos elementos que hemos visto y teniendo toda la vida capas y olla express imprescindibles en nuestra casa a la hora de cocinar os aconsejo más lo ideal si se puede es hacer por ejemplo unas lentejas en una olla express en una cantidad que nos sobre para poder guardarla en el frigorífico esperando a que se enfríe y lo optimizamos desde el punto de vista energético desde el punto de vista de la alimentación como todo está enlazado lo veremos el último día además aprovechamos mejor la comida pero estamos ahorrando energía nos da igual tenerla un poco que media olla express la diferencia en tiempo no es prácticamente apreciable y sin embargo tenemos el producto hecho y bien hecho sería el siguiente gran ahorro nos vamos a ir a algunos otros objetos que yo quería aunque sea de pasada veo que también en tiempo como me pasa siempre que me falta tiempo yo me tiraba dos horas vamos a ir al frío primero nuestra casa cómo enfriar nuestra casa evidentemente con aire acondicionado pues es lo más común pensemos en cómo se enfriaban las casas en los pueblos en nuestras casas que no había aire acondicionado yo cuando vivía en Madrid con mis padres hace milenios el aire acondicionado lo tenían creo recordar que los americanos de la base de Torrejón lo teníamos de las películas pero no había en las familias normales y comunes aire acondicionado a lo sumo un ventilador sigue siendo un magnífico equipo un ventilador los de techo son estupendos porque mueven el aire recordad y fijaos si tenéis un ventilador de techo que tienen dos posiciones y tienen además dos movimientos en un sentido o en otro fijaos al comprarlo porque hay un sentido para el invierno y otro para el verano los que tienen dos cadenitas que funcionan en un sentido o en el otro mirad en las instrucciones porque giran en un sentido que lo que hacen es que sube el aire caliente con lo cual refresca en verano o que baja el aire caliente con lo cual lo que nos hace es mantener aire en movimiento pero con más calor ese sentido en verano o en invierno viene en las instrucciones o en la caja buscándose en el equipo en internet y veréis cuál es la dirección adecuada para invierno o para verano si podemos evitar el aire acondicionado si queremos enfriar más lo más cómodo es tener toldos tener cortinas suaves que nos amortigüen la entrada de la luz y la entrada del calor lo mejor aislado que podamos nuestra casa este es lo más eficiente para tener un ahorro de energía y mantener esa temperatura esa baja iluminación si podemos en nuestra casa que podemos tener una temperatura 5 o 6 grados por debajo de lo que hay en la calle y muy eficiente recordad que la temperatura recomendable en una casa debe estar en una franja entre 20 y 23 grados quiere decir que excepto que haya personas pues muy mayores o un bebé esa es la temperatura que tenemos que tenerlo no podemos tenerlo como cuando se entraba ahora con esto de la crisis se nota más se nota menos perdón se entra en una entidad bancaria en verano que tenía la temperatura de 19 grados y cogíamos un resfriado el 30% de los resfriados que se cogen se cogen en verano y se cogen por ese intercambio entre zonas muy aclimatadas con temperaturas muy bajas y la temperatura de la calle pasar de 19 a 40 grados significa un catarro que nos coge la garganta con toda seguridad aparte que la normativa les obliga a tener esas temperaturas que son las de confort en nuestra casa deberíamos de tener también esas temperaturas de confort en invierno y en verano no tiene sentido estar con una chaqueta en verano porque hace mucho frío igual que no tiene sentido estar en manga corta en invierno en nuestra casa porque hace mucho calor otra de las inversiones que os recomendaría es una estación meteorológica de estas que nos dicen la temperatura que hace fuera y que hace dentro de nuestra casa en esta que he traído que es un poco antigua que tenemos en nuestra casa no nos dice la que hace fuera porque estamos demasiado lejos del sensor que yo tengo en mi casa y nos dice la temperatura donde estamos ahora yo estaba notando algo de calor por los focos 24,8 casi 25 grados además de una chaqueta pues imaginaros nos dice cuál es la temperatura adecuada y nos permite regularlo de aquí podemos ir hasta el infinito debemos de tener un termostato en casa que nos encienda o apague la calefacción y podemos tener equipos de domótica que nos la regulen incluso lo regulemos con el móvil y desde fuera pero lo imprescindible que sepamos qué temperatura tenemos en este momento y que podamos regular en verano tenemos esa opción cuando ventilamos las casas en verano pues las tenemos que ventilar directamente cuando la temperatura exterior es la más fresca a muy primera hora de la mañana en el momento que igual que decíamos en el frigorífico no hay ese trasvase de temperatura de la calle o es un trasvase más cercano directamente desde la temperatura que hace en la calle a la de la casa en verano ventilamos cuanto antes de la mañana que hace una temperatura más fresca en la calle mejor igual que en invierno tendremos que ventilar hacia el mediodía la una o así porque es cuando la temperatura exterior es más caliente dentro del frío que haga y es el momento adecuado para ventilar eso de ventilar solamente cuando nos levantamos directamente y dejar la casa ventilándose durante mucho tiempo no tiene sentido nos dicen los estudios estos no son franceses son españoles que en una casa media con una apertura de ventanas de cinco minutos tenemos ya ventilado quiere decir que se ha ido todo el aire de la casa y ha entrado un aire nuevo lo tenemos perfectamente retirado en un máximo de cinco minutos no necesitamos ni diez ni quince ni veinte minutos que a veces es dejo todo abierto me voy a desayunar y cuando vuelvo lo cierro cinco minutos toda la casa una habitación con un par de minutos se habrá ventilado toda la habitación cuando hace más fresco fuera y queremos que no entre calor pues a primera hora la ventilamos y en invierno lo hacemos hacia el mediodía dos preguntan dos preguntan nos preguntan que es mejor una olla express en la vitrocerámica o una olla eléctrica generalmente son muy similares los consumos son muy similares esto ya es de nota Ana que nos preguntas yo te diría la olla express la convencional sin mucho problema tiene una ventaja y es que nos dura más porque tiene menos piezas que se puedan estropear pero una olla eléctrica en vitrocerámica funciona también estupendamente y optimiza muy bien la que tengamos olla express o olla eléctrica son muy similares y luego nos pregunta Elena cuál es la forma más económica para enfriar una estancia yo estaba diciendo que en este caso esa ventilación el ventilador en el techo si podemos y luego aunque me salte un poquito del tiempo pero hay un truco que a mí me encanta ya de tacaños pero a mí me gusta tenéis que probarlo aunque sea de experimento con niños en casa y es coged una botella de refresco de bebidas de un litro o un litro y medio llenadla de agua y metedla en el congelador que se haga una piedra de esas que se convierten hielo puro si no coged una bandeja y ponéis hielo directamente estamos hablando de verano y poned un ventilador delante nos llega el aire cuando pasa por el hielo se enfría y estamos teniendo un fresquito 3, 4, 5 grados incluso en algunos momentos por debajo es un frío muy adecuado no es un frío excesivo pero es un gustazo simplemente con un ventilador que consume muy poco y una botella que hemos congelado en el congelador o hielos sueltos lo de la botella la ventaja que tiene es que no desperdiciamos el agua si se coge vuelve a coger temperatura ambiente otra vez para el congelador esto para hacerlo con los niños es estupendo y es tan sencillo como eso el aire viene pasa por el frío se enfría al pasar por el frío y nos llega fresquito pero en el día a día tengamos no optimizamos mucho no tengamos muchas luces encendidas aunque ya las luces LED no proporcionan calor y sobre todo si queremos que haya corriente entre las habitaciones el movimiento del aire es muy adecuado y un ventilador en la opción de verano mirad en las instrucciones porque si no estaríamos haciendo al revés que el aire caliente sabéis que el aire tiende a subir nos lo estaría bajando y entonces estaríamos teniendo el aire aquí encima lo que nos interesa es que fluya hacia arriba con lo cual ese movimiento es bueno y nos quedamos con el aire más fresco obvio hay desacondicionados equipos de este tipo que podemos tenerlo tampoco hay que ser en este caso tal podemos tenerlo pero no tenerlo encendido mucho rato esto debe tenerlo toda la noche funcionando como hace mi vecino aparte de proporcionarme ruido sé que no me está escuchando aparte de proporcionarme ruido pues no tiene sentido porque es que luego uno dice me han cogido los riñones mi hija que es médico me prohíbe decir esto se dice la zona lumbar pero ya sabéis que te coge la pierna y tal y que no tiene sentido no todo a la noche hace mal tiempo pueden ser tres días en verano pues ventana abierta una mosquitera para impedir que nos frían los mosquitos y generalmente podemos pasar un verano razonable ventilador ventilador de techo es perfecto y con esto podríamos Elena enfriar nuestra estancia tanto como queramos hacia abajo pues yo os mantendría esa temperatura estándar que tenemos os quería enseñar algunas cosas rápidamente sobre aparte de otras cosas que veo que preguntáis y me encanta sobre el calor y son unos pequeños trucos que tenemos para el calor en invierno aunque ya nos vamos alejando lógicamente ahora de eso para mantener una estancia en calor sigo diciendo temperatura o aislante lo mejor posible en este caso pues aprovechar la luz del día algo entra para calentar fijaos que en los sitios que hacen mucho frío las cortinas son cortinas casi de manta cumplen esa función también de aislante aislar bien y poder optimizar eso pero tenemos distintos equipos nos pasa lo mismo con el otro caso si tenemos una habitación que no utilizamos pues porque se utiliza esporádicamente para qué tener la puerta abierta y estar calentando esa habitación como tenemos el salón o un dormitorio para qué si no la utilizamos cerremos la puerta si tenemos un radiador de los convencionales podemos cerrarlo podemos aislar esa habitación y cuando venga alguien a utilizarla o la vamos a utilizar pues imaginad que es tenemos un hijo estudiando fuera y viene los fines de semana pues cuando venga se abre el radiador mientras tanto calentar por calentar una habitación no parece lo más adecuado podemos cerrarlo podemos incluso diferenciar las temperaturas de un sitio o de otro con radiadores estoy hablando normales y convencionales siempre tiendo a que no nos cueste una mega inversión mejor forma de calentar y lo radiante a mí me encanta pero bueno si tienes la oportunidad bien y si no pues pues el que pueda yo voy a lo convencional y a lo que todos podemos tener los radiadores podemos diferenciar pues es verdad podemos tener un bebé en una habitación que requiere más una temperatura más alta una persona mayor una persona enferma que requiere una temperatura más alta mientras que el resto de la casa no es necesario o nuestro dormitorio que en invierno con que tenga una temperatura de entre 15 y 17 grados nos tapamos con nuestros radiadores que tenemos ahora que no pesan nada pues dormimos perfectamente y no necesitamos una temperatura tampoco tan alta entre 21 y 23 en invierno nos queremos acercar al 23 sin tener que estar en manga corta tenemos un invento que es de los que yo recomiendo que me encanta radiadores convencionales este equipo que podemos ver es un termostato que se junta se puede poner tiene distintos adaptadores se pone en la válvula del radiador esta que tenemos para regular que debemos de utilizarla para regular la temperatura pero este lo que nos proporciona ahora está apagado lo que nos proporciona es la temperatura que hay nosotros le programamos para que en esta estancia por ejemplo la temperatura que queremos poner en la habitación de un bebé que queremos ponerlo a 25 grados pues programamos a 25 grados y automáticamente lo que hace es regularnos el radiador y nos va modificando la temperatura o la carga del radiador en función de que tengamos esa temperatura en la estancia no en toda la casa si en ese sitio o podemos apagarlo en la habitación esta que os decía que anulamos el radiador pues con ello lo anulamos y cuando venga esta persona o cuando vayamos a utilizarlo le damos se activa y comienza a funcionar son bastante baratos bastante baratos os hablo que no llegan a 40 euros están en 20 y tantos luego siempre hay alguien que me dice lo he visto en Amazon en no sé cuánto yo en la medida de lo posible prefiero que compréis o recomendaros otra cosa si la diferencia es tremenda porque compréis una superficie cercana en una tienda cercana de barrio pero es un precio asequible porque vamos a necesitarlo para una o dos estancias y esto con ese ahorro económico lo economizamos enseguida hoy en día nos dice también Manuel que tenemos llaves de radiadores que incorporan termostatos es esto lo que ocurre es que si no lo tenéis podéis comprarlo generalmente tienen ya el termostato directamente no diferenciemos o tengamos cuidado porque tenemos radiadores que lo que nos dice es la temperatura a la que le hemos puesto es distinto a la temperatura termostática la temperatura que es la que hay en esa sala y a la que queremos tener tanto si estamos por arriba como estamos por debajo la que nos asegura que si hemos puesto 25 grados o 23 nos tiende a que toda la habitación esté en esa temperatura es un termostato es un termostato como esto pero con un indicador que da órdenes al radiador abre y cierra o sea esto al final es una válvula abre y cierra para que funcione hasta que alcancemos la temperatura que aquí marcaba de 24 24,9 pongamos que habíamos puesto 25 le dejaría funcionar un poquitín y dentro de un ratito se lo apagaría o lo encendería y apagaría para seguir manteniendo esa temperatura los tenemos incorporados pero si no lo tenemos pues ahí perfecto estoy viendo por el tiempo porque son las 7 y os voy a hacer una propuesta para el próximo día si queréis o vamos a hacerlo rápido vamos al menos ver los horarios de si queréis si no os importa me preguntan que es mejor una placa de vitrocinámica o de inducción generalmente de inducción en cuanto al consumo energético suelen ser mejores las de inducción aunque hoy en día están muy equilibrados equiparadas y muy bien las placas de los dos sentidos yo os quería recomendar utilizar también este tipo de equipos que son nada tan sencillos como podemos programar a qué hora o a qué temperatura o en qué momento queremos que encienda la energía eléctrica de un equipo de lo que queramos de una lavadora que queríamos que funcione y lo podemos marcar si no tiene un temporizador o un programador dentro de la lavadora que ya hoy en día pues hay muchísimos equipos disculpadme si queréis yo me he pasado un poco de la hora pero es que este tema da para mucho más quería enseñaros los horarios sobre todo del nuevo sistema de horarios que lo tenemos son unos gráficos que vamos a ver ahora en pantalla perfecto os quería enseñar esto cómo optimizarlo y aprovecharlo como hay un tema que me interesa mucho y salto un poco la norma la semana que viene comenzaré si os parece cómo entender la factura eléctrica en general no tendrá que ver con energía pero lo voy a meter a capón porque yo creo que podemos también aprender algo de ello disculpadme pero hoy simplemente quería mostraros eso lo que los horarios nuevos sabéis que ha comenzado este sistema yo creo que se irá perfeccionando o entiendo que se irá perfeccionando y lo que nos dice cuáles son las horas en función de las cuales la tarifa que pagamos es una u otra lo que intenta es que se consuma menos energía digamos en España por hacernos una idea la energía hidroeléctrica la nuclear que todavía nos queda un poco todo tipo de energías excepto la fotovoltaica funcionan mañana tarde y noche generalmente la eólica funciona mejor por la noche que durante todo el día y funciona que es un cañón nos va muy bien con la eólica que ocurre que como país consumimos más energía durante el día que por la noche con lo cual seguimos teniendo mucha energía pero poco consumo de ella con lo cual es más barata para entendernos que intenta este sistema que consumamos menos energía encondicionados por el precio cuando hay mucho consumo y poca energía o energía para distribuir y nos salga más barata por la noche por eso nos dicen la broma esta de que tendríamos que planchar a las 3 de la mañana primero la hora valle la más barata para entendernos es la que va desde las 12 hasta las 8 de la mañana es verdad es la de planchar pero también la hora valle sería la de todo el fin de semana todo el fin de semana lo tenemos de oferta es la más barata para poder claro poner una lavadora solamente el fin de semana pues depende de cuántos estemos en casa poner un lavavajillas pues yo creo que se ponen de media se ponen 4 lavavajillas a la semana en una familia de 4 personas nos cuesta más podemos programarlo y ponerlo planchar si podemos acumular la ropa para planchar en fin de semana que por ejemplo es lo que ocurre en mi casa porque entre semana tenemos poco tiempo pues nos lo llevamos al fin de semana lo que intentamos es que ese consumo excesivo lo tengamos por la noche por ejemplo al que nos vayamos a cosas que algún día tendremos todos es el momento ideal para cargar un vehículo eléctrico lo cargamos durante la noche sabéis que se pueden programar aquellos que lo tengan y estamos utilizando el precio de la energía más barato para cargar el vehículo eléctrico que utilizaremos el resto del día podemos hacerlo nos dice Jesús que la ruga es bella yo también lo he comentado hace poco Jesús que al fin y al cabo es volver a los viejos tiempos te sirve ese pretexto de lunes a viernes y luego ya el fin de semana pues es menos bella y Jesús pues también te gusta ir con una raya o con la ropa planchada yo creo que tenemos más o menos opciones bromas aparte si volvemos a ver ahora en pantalla los horarios que teníamos lo vamos a ver veréis también que tenemos una diferenciación durante el día la hora punta la cara a cara sería la que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 y desde las 6 de la tarde hasta las 10 esa es la que nos conviene consumir el menor posible la menor cantidad posible de energía porque es cuando la pagamos más cara directamente y la llana que sería una parecida a la que ya tenemos es la que va desde las 8 a las 10 de la mañana directamente de las 2 a las 6 digamos la de la comida y la siesta y una siesta alargadita y de las 10 hasta las 12 de la noche pasando luego ya a ser lo que llaman hora valle nos iremos acostumbrando pero también una cosa importante que yo os diría según un estudio que salía el otro día publicado un tercio de los hogares no tienen ahora mismo diferenciación horaria o sea pagamos la misma energía las 24 horas del día de lunes a domingo esto que nos va a obligar que os pediría que revisarais que tarifas tenéis utilizar las tarifas nocturnas más económicas para poder consumir esa energía y estudiad un poco cuál es vuestro tipo de consumo un tercio una de cada tres casas pagan lo mismo sea la hora que sea las 24 horas del día los 7 días de la semana yo creo que este sistema tiene mucho que corregir probablemente pero nos va a permitir seguro que al final acabamos pagando más en eso no tengo la menor duda pero nos va a permitir revisar el consumo que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa y eso siempre siempre es bueno porque ponemos algo de inteligencia en nuestro consumo igual que decía de no pagar en nuestra segunda residencia o no consumir directamente algo que no utilizamos dejando luces encendidas podemos programarlo iremos en ese sentido y digo que creo que en los primeros meses de resultados de esto seguramente vamos a pagar algo más pero el sistema lo que interesa es adaptar con las empresas ya ocurría los consumos a los momentos que la energía es más barata por eso por ejemplo algunos apuestan yo soy el primero porque el transporte de mercancías debería hacerse en tren tren eléctrico como tenemos ya una parte importante durante la noche y luego cuando llega a sitios como Coslada desde ahí en furgonetas eléctricas o no contaminantes se reparte por todas las ciudades y que ese empleo que se ha perdido en camioneros lo tengamos en furgoneteros si se me permite la palabra transformamos ese empleo en el otro pero estaríamos consumiendo la energía del transporte dejando la del petróleo para utilizar la energía directamente que nos proporciona el sistema más eficaz y más adecuado esto no genera más contaminación acústica poner lavadoras a las cinco y media y centrifugar a esas horas si si mi vecino que os decía que pone el aire acondicionado por la noche además pone la lavadora vamos a tener un conflicto importante también es verdad que las lavadoras cada vez hacen menos ruido pero genera ese ruido y hay algunas que al centrifugar te pueden mover toda la casa si es una contaminación acústica por encima de todo yo creo que este es un problema de convivencia lo de mi vecino es una broma lo del aire acondicionado no me causa tantos problemas pero si es un problema de convivencia es un horario muy malo nos viene muy mal por nuestros hábitos de vida pero hay cosas que podremos trasladar o no en mi caso que quería contar nosotros hemos puesto paneles solares en nuestra casa y a mí este sistema me da os diría que casi igual ¿cuál es nuestro horario para poner lavavajillas y lavadora? cuando el sol pega a tope entre las doce y las cuatro nosotros ponemos todo lo que sea porque nos sale gratis y nos lo proporciona el sol estoy deseando poner aire acondicionado aunque sea un poquitín en mi casa aprovechando el sol porque aunque sé cómo funciona me parece magia que el sol me produzca frío en nuestra casa acabaremos también utilizando esto y la mejor forma será optimizarlo en mi caso la hora más que vaya gratis es de doce a cuatro que la energía de nuestra casa cien por cien nos la proporciona el sol el resto también nos lo proporciona pero ya mezclamos energía de nuestra casa más nuestros paneles solares tendremos que adaptarnos cada uno de nosotros el próximo día os prometo que entramos en esa factura y en que he hecho trayendo todas estas guarrerías aquí que son esto lo puedo decir rápido todos tenemos en nuestra casa un cajón es un mini punto limpio mira que tiene Fuenlabrada pero es un mini punto limpio de esas cosas que no nos da por deshacernos de ellas porque son pequeños equipos electrónicos los cables que te dieron una vez los auriculares el entramado de cables que uno no sabe qué hacer con ello ese adaptador estupendo de un móvil que lo compraste por si acaso y que ahora tienes un montón ese teléfono que ya no funciona todo este tipo de cosas este equipo de radio pequeño que te regalaron en la feria de no sé qué este otro que en la de al lado también te lo regalaron este Disman que era mi Disman que sigue funcionando y que fue mi primer Disman cómo voy a deshacer de él y tal pues todo este tipo para los más jóvenes Disman es un equipo para escuchar CDs y CDs es algo que fue después del vinilo y que es que ahora ya ni los coches admiten CDs yo me estoy hundiendo me siento viejo bueno pues estos equipos que a mí me permitía moverme con ellos soltaba cada dos por tres pero que funcionaba bien y que me daba no sé qué bueno los tenemos acumulados en un cajón en nuestra casa por si acaso lo que yo os recomiendo es que reviséis con cuidado lo que os sirva que yo creo que es nada en general cojáis todo con mucho cariño os despedís de ello y lo lleváis a un punto limpio en el aparato de residuos eléctricos y electrónicos lo tenemos también en las grandes superficies pero está con toda seguridad en el punto limpio de los que móviles de Fuenlabrada en los puntos limpios de Fuenlabrada y lo que se hace con ello es separar las piezas y aprovecharlo ganamos un cajón todos tenemos un cajón para ello ganamos un cajón espacio en nuestra casa y nos quitamos esto y se recicla yo creo que iba para dos sesiones y perdonad pero es que yo me vengo arriba hay muchos temas y os prometo que vemos la factura la semana que viene que aunque hablemos de residuos nos reservamos los primeros minutos para ello no sé si tenéis alguna pregunta algún comentario de última hora alguien que queráis entrar pero me encanta escucharos y sí que os digo y hoy lo vamos a poner aquí abajo directamente el correo electrónico que tenemos para cualquier pregunta que queráis entre semana el correo de consulta hogaresverdesdefonlabrada arroba gmail.com en el chat de la semana pasada lo pusimos ahora llevamos de muchos más modernos y lo ponemos aquí abajo cualquier consulta cualquier duda de lo que hablamos o de otros temas que tengan que ver con medio ambiente y que podamos que pueda modestamente responderos en este correo a ver si me sale como dicen en la tele este correo que tenéis aquí abajo me preguntáis lo que queráis y tratamos de responderlo a vuestra disposición si no hay ninguna pregunta ningún comentario creo que no hay ninguna mano ya miro levantada creo que no pues si no es así son las 7 y cuarto siento haberme alargado un poquito más pero es que esto da para mucha energía nos vemos la semana que viene recordad semana que viene el jueves a las 6 muchas gracias nos vemos gracias y no 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 CC por Antarctica Films Argentina